Ah, este es un nuevo caso de infidelidad en Shollywood. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues Genesis Tapia, ya saben, ha sido engañada, le han puesto los cuernos, su esposo ha sido captado por las cámaras de Magali entrando a un hostal, a un celo, dije. Y aparentemente estuvo acompañado, bueno, no aparentemente, estuvo acompañado de una chica de tan solo 18 años. Este titular aparece consignado en el diario El Trome, ustedes ya lo ven, con el título Genesis Tapia habla tras Zampai de su esposo y anuncia divorcio. Esto llegó a su fin. Ahora, yo no había seguido mucho la trayectoria de Genesis Tapia. Sin embargo, he escuchado, he leído por allí que ella también se habría metido por los palos en una relación anterior del esposo. O sea, el esposo estaba casado antes. Bueno, a veces dicen que uno cosecha lo que siembra. Bien, vamos al título. Genesis Tapia aseguró que quiere obtener el divorcio por conducta deshonrosa que implica demanda de alimentos, denuncia por violencia psicológica, entre otros. Creo que ellos también habrían terminado anteriormente y habrían vuelto, ¿no? Bien. Dice. Genesis Tapia rompió su silencio luego de las imágenes de su esposo, Quique Márquez, que Magali Medina difundió en las que se le ve entrando en un hotel con una jovencita de tan solo 18 años. Que, por cierto, leí por ahí que también había dado unas declaraciones. A través de un comunicado propalado a través de sus redes sociales, la pelirroja anunció el fin de su relación. Y estas son palabras literales de ella, ¿no? De Genesis. Y luego ha publicado esta, digamos, este comunicado. Lo anterior viene dentro de este comunicado porque ahora la gente hace sus comunicados dentro de Instagram, todo. Y quiero agradecer a todas mis seguidoras por el amor que me brindan en estos momentos donde más lo necesito. Después de 8 años de matrimonio, entiendo que esto llegó a su fin. Y se vienen para mí momentos muy difíciles. Mi bebé está luchando por vivir y yo estoy luchando por pegar mis pedazos. Hay que decir que ella estuvo, habría consumido una cantidad de tranquilizantes que medio lo llevó al hospital. Tuvieron que hacerle una limpieza gástrica. Y esto, digamos, le pone más dramatismo al tema, ¿no? Lo que se viene es el divorcio por conducta deshonrosa y todo lo que eso conlleva. Demanda de alimentos, denuncia por violencia psicológica, entre otros. Por orden médica, continúa, debo quedarme más días internada porque quiero decirles que siempre encontraré la forma de salir adelante. Es un proceso duro, pero por mis hijos siempre encontraré la manera de levantarme de mis cenizas. Gracias por todo, ha dicho Génesis. Además, Génesis, continúa esta nota, en este caso del trome, confirmó que está embarazada de Quique Márquez y que al momento está internada en una clínica local. O sea, la chica esta, mejor dicho, el chico este, bueno, ya no es tan chico, ¿no? Quique Márquez, ¿cuántos años tiene? No sé, me parece que es bastante mayor. Sabía que su esposa estaba embarazada y él va y se mete con otra. En fin, en fin. Mi bebé está luchando por vivir y yo estoy luchando por pegar mis pedazos. Por orden médica, debo quedarme más días internada, pero quiero decirles que siempre encontraré la forma de salir adelante. Es un proceso duro, pero por mis hijos siempre encontraré la manera de levantarme de mis cenizas. Finalmente, Génesis Tapia aseguró que demandará a su esposo para obtener el divorcio. Lo que se viene es el divorcio por conducta deshonrosa y todo lo que eso conlleva. Demanda de alimentos, denuncia por violencia psicológica, entre otros, concluyó. Bien, bien, bien. Eso es en cuanto a Génesis Tapia. Y si no me equivoco, hay por ahí unas declaraciones también de la presunta, más que presunta amante, de este Kike Márquez, quien habría dicho en unas declaraciones que la verdad es que para ella Kike Márquez solamente fue su good time. Ahora le dicen así, ¿no? Luego de lo que pasó con Cristian Domínguez, ahora es good time. Y también esto aparece en una nota consignada en el diario El Trome. La chica, bueno, la chica no ha tenido absolutamente ningún reparo. Y lo ha dicho así, abiertamente. Antes, por lo menos, antes, las chicas por lo menos tenían cierto pudor, ¿no? A la hora de aceptar o dar a entender que estuvieron con alguien, o que estuvieron con alguien casado. Pero no, 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 en este caso no ha sido así. Trampa del esposo de Génesis Tapia confirma infidelidad y revela íntimos chats. Era mi good time. Jovencita de 18 años mostró conversaciones íntimas con Kike Márquez. Y contó que fueron a un hotel que él había pagado con anterioridad. Esta es la chica. Esta es la chica. Todavía hasta tiene cara de niña, ¿no? O sea, claro, la actitud no, pero la cara sí. Nuevo Empire. Y bueno, por otro lado, me parece más bonita Génesis. No sé. Magali mostró este jueves las prometidas imágenes de Kike Márquez, el esposo de Génesis Tapia, ingresando a dos hoteles con una jovencita tras recogerla del aeropuerto. El programa de la urraca recogió el testimonio de la trampa, quien reconoce que el padre de los hijos de la pelirroja la contactó por redes sociales para ofrecerle representarla como manager. Bueno, ahora se va a hacer conocida, ¿no? Porque es que así funciona la farándula de Chollywood. Te metes con uno, te haces conocido, te empiezan a llamar. O sea, no funciona a través, qué sé yo, del talento. Él se contacta conmigo a través de Instagram para trabajar conmigo en una marca de rostros. Le rechacé la oferta. Me seguía llamando, diciéndome, me quería conocer. Le pregunté si era casado y me dijo que tenía pareja, pero estaban en discusiones. Es un clásico. Comentó Lourdes Morales, de tan solo 18 años. Según relató, quedaron para ir a cenar y él la recoge del aeropuerto y luego fueron a un hospedaje de 30 soles. A ver, ni siquiera invierto un poco más. Que el esposo de Genesis Tapia ya había pagado. Ah, o sea, lo tenía todo fríamente calculado. Ya. Obviamente, pues, habían conversaciones previas. Él me lleva a un primer hospedaje. Ya lo había pagado, pero el cuarto no me gustó. Olía horrible. Y fuimos a otro. Ahí nos quedamos, indicó la jovencita, quien reconoció que lo que tuvieron dentro del hospedaje durante 20 minutos fue en intimidad. Eh, ya. Las imágenes de la urraca mostraron que Quique Márquez salió primero del lugar y los pocos minutos Lourdes Morales y los pocos... Está mal escrito. Las imágenes de la urraca mostraron que Quique Márquez salió primero del lugar y sería... Y a los pocos minutos salió Lourdes Morales. O sea, la estrategia era que salga uno primero y luego el otro. Me dijo que tenía que ver lo de su vuelo y se fue y me dejó ahí, comentó la joven. Hay un caballero encima. Yo sabía que no era algo serio. Le dije que iba a hacer mi good time y se rió. Pero, agregó, al mismo tiempo que mostró chats de sus íntimas conversaciones donde la llamaba bebé y le decía, te quiero comer. Ya saben, chicas, tienen que revisar los chats de sus maridos. Ah, y también tienen que revisar si es que hay otro chip ahí. Claro, porque pueden tener dos chips. Hay varias técnicas, hay varias. Fénix Tistapia estaría embarazada. Magali Medina anunció que Génesis Tistapia estuvo o tuvo que ser internada en una clínica local este jueves 29 de agosto. Minutos después, indicó que estaría nuevamente embarazada de 13 meses, según información que proporcionó la urraca. La pelirroja habría tomado una gran cantidad de sedantes y tuvo que ser hospitalizada para realizarle un lavado. Eso era lo que les estaba comentando hace un momento. Pues bien, lamentablemente, así anda la farándula hollywoodense o cholibudense, en todo caso. La gente está que se saca la vuelta de manera continua. Cada vez, ya me dirán ustedes en los comentarios, cada vez de forma más impúdica. Ya la gente no tiene vergüenza, ya ha perdido la vergüenza, ya se está normalizando. Es una cosa de todos los días, lamentablemente. Ya me dirán ustedes qué es lo que piensan. Ya me dirán ustedes qué es lo que piensan en los comentarios. Los dejo. Nos vemos en un siguiente video con más noticias de esta y de todo tipo.